Buenas, mi nombre es Paul Deza, laboro en el campo de software, de desarrollo de software. Estoy en el grupo denominado Prisma. Estamos desarrollando el aplicativo APP RQ. RQ justamente por el tema de requisitorias. Este aplicativo ha sido desarrollado justamente ante la necesidad de que la policía cuente con una herramienta tecnológica moderna de software que le permita hacer las consultas desde un teléfono móvil y desde cualquier dispositivo móvil sobre la idoneidad de una persona de todo lo que pueda ser que tenga la posibilidad de estar siendo buscado o requisitoriado. Estamos usando un modelo de base de datos simulado, dado que no contamos con la base de datos original, pues esta es de manera propia de la institución, dado que son datos restringidos, en los cuales se cuentan con una reserva que es lógico que no podamos tener un acceso directo. Cuando el aplicativo esté terminado y esté en posición de la policía nacional, ellos sí van a poder tener acceso directo a esta información dentro de lo que es su sistema interno de uso de información reservada. Ok, felicitaciones a quienes participan en este evento y que gane el mejor.